Un noble, el conde de Arundel, propietario de una de las mayores colecciones de arte del siglo XVII, y a su lado un grabador, Wenzel Holler, que fue reproduciendo las obras en Aguafuertes. Su trabajo artesanal atestiguó la importancia de aquella colección. Los grabados de Holler, como protagonista real de esta exposición, servían en ocasiones como si se tratara de un fotógrafo para reproducir obras de arte. Era el caso, por ejemplo, de este grabado que reproducía un cuadro de dureros. Sin embargo, además, son a veces el único testimonio que nos queda de algunas piezas. Por ejemplo, de este grabado, su pieza original se ha perdido para siempre. Y eso nos lleva hasta Leonardo da Vinci y sus visi monstruosi. Rostros grotescos destinados a un libro cuya existencia o no da para una novela de misterio, pero de los que a veces solo nos quedan estos grabados que se exhiben ahora por primera vez en España. Hay algunas fuentes documentales que dicen que llegó a existir. De hecho, por ejemplo, Vicente Carducho dice que él lo conoció. Hay estudiosos que dicen que sí, que el libro existió y que se perdió, o en Madrid o en Sevilla y quizás aparezca algún día. Y hay otros que no, que dicen que Leonardo nunca llegó a terminar este libro. Leonardo, en su tratado de la pintura, que aquí también podemos ver, sostenía que la fealdad y la belleza eran inseparables y se potenciaban. Él persiguió aquellas caras con obsesión. Determinadas personas con caras muy singulares que él veía le llamaban la atención, tanto como para seguirlos por la calle y anotar, fulanita vive en tal calle al lado del hospital, para saber esa persona, poderla localizar, para dibujarla más veces. En la muestra podemos ver también la danza morisca de otro grabador, Hopfer, cuyos rasgos leonardescos hacen pensar ahora que también pudiera estar reproduciendo una obra perdida de Da Vinci. Otros aguafuerte reflejan piezas de Rivera y el propio museo aporta el tríptico de los improperios del Bosco, ayudándonos a entrar en una época que creía que las caras reflejaban los humores del alma y cuya fea belleza ha llegado esta sí hasta nuestros días.